Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Fondo Azul, lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título y lo vais a ver ahora. Hoy vengo a hablaros de mi marca favorita estadounidense, hoy vengo a hablaros de una navaja muy muy especial, muy muy limitada y muy muy espectacular. No sabéis la ilusión que me hace traerosla aquí, porque es tan tan limitada y tan cara, por qué no decirlo, que prácticamente era imposible conseguirla. Pero la hemos conseguido para Knife Spain, para Bench Spain y hoy la vais a ver aquí. Pero antes, como siempre, quiero recordaros un par de cositas, que yo creo que no han quedado muy claros a lo largo de tantos vídeos que he hecho de BenchMade. Y es que muchos de vosotros sabréis que BenchMade divide su catálogo en tres clases diferentes. Primero estaría la Blue Class, que como estáis viendo viene en caja azul, normal. Donde ahí estarían las navajas EDC, todas las navajas que sean EDC y que sean para portar, como quien dice en el día a día, estarían dentro de la Blue Class. Luego estaría la Black Class, que sería la clase negra. Esto hablamos de navajas tácticas. Y luego, por último, estaría la... ¡Ey! ¡No, no, no! Hay gente que piensa que la tercera clase sería la clase Hunt, y no es cierto. La clase para cazadores estaría dentro de lo que sería la Blue Class, por lo que hasta ahora habéis visto. Una, dos, y ahora sí toca ver la tercera, la clase más prestigiosa, más limitada y más espectacular de todas, que es a donde pertenece la navaja que hoy os voy a enseñar. Os estoy hablando de la Gold Class, y lo que hay aquí dentro es realmente increíble. Así que si queréis verlo, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí, y es que me estoy dando cuenta que con la emoción ni siquiera os la he presentado. Y es que hoy aquí, en Knife Spain, vengo a hablaros de la Benchmade Saibu 486-201, que la marca Benchmade sacó a la venta el 11 de diciembre. Es una pieza rarísima, es una pieza espectacular, y es una pieza limitada, ya os lo adelanto, a solamente 250 unidades. Así que por favor, quedaros a verla, porque, bueno, esto es joyería, de verdad. Esto es una auténtica joya lo que hay aquí dentro, y quiero compartirla con todos vosotros. Eso sí, antes quiero poneros, como siempre, un poquito en situación, y es que si no esto no sería Knife Spain. Os he dicho, y como estáis viendo, que se llama Saibu, ¿vale? Bueno, pues en realidad, el modelo Saibu, el original, el normal, digamoslo así, fue presentado por Benchmade en la primavera del año 2018, hace menos de tres años. Ese Saibu, que era denominado como 486, fue una navaja diseñada por el fabricante de cuchillos japonés, Seichi Nakamura. El diseño era único, y por qué no decirlo, raro, porque era un diseño un tanto raro. Estaba fabricada, o su hoja, mejor dicho, estaba fabricada en acero de 20CV, y sus cachas estaban fabricadas en G10, con incrustaciones de madera de cocobolo. Os adelanto algo, y es que ese modelo ya ha sido descatalogado. Sí, dos años y pico después, Benchmade ya lo ha descatalogado, y a través de este modelo que hoy os vengo a enseñar, han querido hacerle un homenaje a ese modelo, y al propio diseñador, lanzando esta edición ultralimitada, podríamos decir, dentro de la prestigiosa Gold Class. Y hay una curiosidad, y es que nunca hasta ahora Benchmade había sacado dentro de la Gold Class un modelo descatalogado. Un modelo, sí que había sacado modelos que estaban actualmente en el catálogo, pero nunca un modelo descatalogado. Así que esto nos puede dar pista, o dejarnos soñar, con que podríamos ver en un futuro, pues modelos que ya están descatalogados desde hace algunos años, dentro de esta Gold Class. Ahora sí ha llegado el momento de sacarla de la caja. Repito, la caja es de la clase Gold Class, por lo que como estáis viendo, tiene esos tonos dorados realmente espectaculares. Y ojo, no os perdáis, porque dentro viene una caja espectacular. Bueno, ¿qué menos? Ya os adelanto algo, y es que esta navaja en Estados Unidos cuesta 750 dólares. Aquí en Europa cuesta casi los 1000 euros, obviamente, de importación, impuestos y demás. Fijaros donde la etiqueta del bloqueo Axis no viene ni dentro, ¿vale? Y viene con el tema de la garantía y demás. Vamos a poner esto por aquí, chicos. Y vamos a sacarla, y vamos, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, a ver. Así, así, así. Fijaros la caja, a mí la caja ya de por sí ya me vuelve loco. Obviamente, Gold Class vienen en este tipo de cajas, que les da una segunda presentación, digamos, y es realmente espectacular. ¿Veis cómo por aquí pondría el nombre de la marca, Benchmades, en todos los dorados? Arriba la mariposa, que me vuelve loco. Son muy fan de la mariposa. Y en la parte de abajo no pone más. La caja es una caja dura, no sabría decir el material en el que está hecho, pero es una caja dura que está muy bien presentada, ¿eh? Yo creo, bueno, que menos, con el precio que vale la navaja, ¿no? Vamos a sacarla de la caja. Me llama muchísimo la atención que la caja, fijaros la forma que tiene, no es una caja exactamente cuadrada. ¿Veis cómo viene? ¿Vale? Pero es, repito, realmente espectacular. Aquí viene protegido con esta espuma para que no se... Vamos, cuidado hasta el último detalle estos chicos de Benchmades, esta gente de Oregon. Vamos a sacar el certificado de la bolsa porque creo que trae premio, aunque tampoco os quiero adelantar mucho, ¿vale? El certificado, como estáis viendo, nos indica que hemos comprado una pieza original y en la parte de abajo, como estáis viendo, viene firmado por Les de Asis. Diréis, ¿quién es Les de Asis? Bueno, pues Les fue el fundador de la marca Benchmades. Murió, yo creo, hace... falleció siendo joven, relativamente joven, hace, pues, poquito, hace un año, yo creo, así. Y la verdad es que lo sentí bastante porque por aquel entonces ya me gustaba mucho la marca. Y, bueno, que haya fallecido joven y habiendo dejado este legado de una marca que tanto me gusta, pues, bueno, me sentí un poco regular, digamos así, ¿no? Vamos a ver algo más y es que tampoco os quiero adelantar mucho, pero en la parte de dentro nos pone las características de la navaja, la fecha de venta y demás. Y luego una cosa que me ha gustado muchísimo es el logo, el logo de la marca ahí sellado oficial Gold Class, que eso no lo tiene cualquiera. Así que nada, vamos a guardar esto por aquí. Una cosa que me ha llamado la atención es la primera Gold Class que tengo en la mano, ¿vale? Nunca había tenido ninguna. Y una cosa que me ha llamado la atención es que, como estáis viendo, también viene con la funda, ¿por qué no? Para mí son navajas que deberían de estar en la vitrina, obviamente. Estas, 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 ¿eh? No las demás, estas. Pero me resulta curioso que también le metan la fundita, pues, ¿por qué no? Chicos, ahí la tenéis. Realmente impresionante. Esta Saibu 486-201 de Benchmade. Decidme a mí si no es realmente espectacular. A mí me llamó la atención un poquito para mal. Para mal en el sentido de que pensé que iba a ser un poquito más grande. No había tenido nunca la Saibu original en la mano y cuando tuve esta en la mano, digo, ah, pues pensé que iba a ser un poquito más grande. Pero bueno, eso no quita para que sea una pieza realmente espectacular. Está inspirada en los templos sintoístas ornamentados tradicionales de Japón, ¿vale? Y este nuevo modelo, el Gold Class, conserva las mismas dimensiones que el modelo normal, que el modelo original. Y obviamente está diseñado en colaboración con Seiichi Nakamura. Bueno, pues ya la tenemos en la mano y quiero que admiréis toda su belleza. Porque, repito, es realmente espectacular. Es lo más brutal que he tenido en mi mano. Creo que es la joya más espectacular que os he enseñado aquí en Life Spain. Aunque también os enseñé a recordar aquella Boker, también con motivos de oro, que se había fabricado con acero de un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero esto yo no sé si me tira la marca, que ya sabéis que soy adicto a las Benchmade o qué. Pero realmente me parece una pieza espectacular. Ojalá todo el mundo tuviese dinero para hacerse con ella, porque, repito, es una auténtica joya. Es una joya. Vamos a fijarnos, cómo no, en su hoja. Ahí la estáis viendo. Realmente espectacular. Lleva grabado la palabra Benchmade, ¿no? Y está fabricado, como estáis viendo, obviamente... Bueno, antes que nada, quiero deciros que, como estáis viendo, es una hoja de tipo, digamos así, Drop Point. ¿No? Está fabricado en acero de Damasco. La anterior, recordaréis, el modelo original estaba fabricado en acero 20CV, pero en este caso, esto es acero de Damasco con patrón de rosas. ¿Lo veis? Que son... Los dibujos son como si fuesen rosas. Pues el patrón se llama patrón de rosas. Esto es un acero de altísima dureza y altísima resistencia a la corrosión. Está fabricado combinando dos aceros inoxidables diferentes, ¿vale? Un RWL34 y un PMC27, ¿vale? Realmente espectacular. Si le damos la vuelta a la hoja, veremos algo que me gusta muchísimo. Y es la firma de Nakamura. Y además también, ¿veis ahí un 36? Bueno, pues es que esta pieza es la 36 de las 250 que solamente salieron a la venta. Una auténtica joyita que, como no, habría que enseñar. Me gusta muchísimo el detalle ese del 36 ahí. Muy bien puesto. Y sobre todo, la firma de Nakamura, pues justamente debajo de él. Un detalle a mencionar de la hoja es esos pernos. Obviamente, el sistema de apertura de esta navaja es de perno o Zoom Stutz. Pero fijaros en esos pernos chapados en oro de 24 quilates. Y en la parte de dentro, como estáis viendo, están o tienen, mejor dicho, ese color rojo carmesí que luego veremos en el resto de la navaja. Me parece realmente espectacular. Vamos a fijaros, chicos, en su mango. Mango fabricado en marfil G10 con incrustaciones G10 rojo carmesí. Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Todo es G10, pero esto de aquí sería rojo carmesí. Ellos lo han llamado, creo que se llama en inglés, crimson, ¿vale? Crimson G10. Todo lo demás, como estáis viendo, también viene chapado en oro de 24 quilates. Es impresionante, ¿vale? Lo que sería el eje, el bloqueo axis, que obviamente no hace falta hablar de él. Absolutamente todo lo que veis dorado está fabricado, o sea, está chapado en acero de 24 quilates. Vamos a fijarnos también en algo que me ha gustado muchísimo y es el espaciador. Creo que ese tipo de espaciadores lo llaman de estilo bambú, ¿vale? Como estáis viendo. Y como veis, también tiene incrustaciones chapadas en oro. Incluso si nos vamos a la parte de atrás, esto de aquí, que sería el agujero para el cordonfiador, también está chapado en oro. A mí me parece brutal que esté fabricada gran parte de la navaja, o que tenga, mejor dicho, esos detalles en este metal precioso. Realmente, pues no sé qué deciros. Es una navaja carísima, que sí, que sí, que es una navaja carísima, pero es una auténtica joya. Es realmente espectacular. Quiero mencionar también el clip, ¿vale? El clip de bolsillo, que es un clip de porte profundo y como estáis viendo, pues está bañado en un color gris. No es el típico negro de las otras navajas de Benchmade, sino que en este caso, como estáis viendo, es gris. Realmente espectacular. No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios, porque sí, es una pieza muy cara, pero es una auténtica joya. Y pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas, aunque dudé si hacer mención a ellas o no. Porque, bueno, yo creo que esta pieza no cabe duda de que es una pieza para vitrina. Es una pieza para colección, aunque a mí, ¡buah! O sea, si hay alguien que pueda conseguirse dos, una para colección y otra para usar, me parece la navaja posiblemente más bella que yo haya visto. Y sobre todo la navaja más bella para aportar, sin ninguna duda. Pero bueno, oye, voy a deciros las medidas por si alguno está muy loco o quiere hacerse con la Saiba Antigua, porque las medidas que tiene son exactamente iguales. Es una navajita muy ligera. Esta en concreto pesa 77 gramos. Su longitud total es de 172 milímetros, con una longitud de hoja de 75. Su longitud cerrada es de 97 milímetros, poquito más que una Victorinox normal, ¿vale? Y el espesor de su hoja es de 2,9. Por cierto, no os enseñé cómo queda esta Saibu plegada, cómo queda esta Saibu cerrada. Hombre, particularmente creo que pierde mucho, porque una de las partes más características y más importantes de esta pieza, obviamente, es su hoja. Pero es verdad que gracias a este mango, gracias a esas aberturas, ¿vale? Pues la verdad es que también podemos seguir disfrutando de esa hoja en Damasco. No sé, es que quedo sin palabras admirando esta joya. Pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Saibu Gold Class Limited Edition de mi querida marca Bench Maze. Recordaros, como siempre, que si queréis compraros cualquier filo, bien sea navaja, cuchillo, lo que sea, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Recordaros también que si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis dejar un like si os gusta este tipo de contenido. Navajas caras, exclusivas, limitadas y que posiblemente no veáis en ningún otro canal en español, pues dejarme un like, apoyar el vídeo con un gran like, que eso ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de vídeos y es una gran motivación a la hora de subir contenido. Por otro lado, os invito a suscribiros y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. De esta manera, YouTube os notificará cada vez que subo un vídeo. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Otro vídeo más y nos vemos, donde si no, aquí en vuestro canal favorito de cuchillería exclusiva, Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!